Música Esto es muy importante porque estamos haciendo crecer la comunidad de Waterpolo que son los familiares de los que juegan, ya hay chiquitos que ven todo esto y quieren jugar hay uno ahí que anda con el corre puesto hace dos días, cuatro años hoy entrenamos con 11 chicos menores de 14 así que está creciendo en base a trabajo, lento pero seguro y bueno, es muy importante para nosotros que la gente tenga la oportunidad de ver qué es lo que estamos haciendo porque siempre por ahí por el diario o por noticias de otro lugar que jugamos bueno, esta es la única fecha del año que hacemos un torneo importante local además no hay que olvidarse que más allá de que ustedes estén jugando Liga Nacional en estos momentos arrancaban acá con la Patagónica y bueno, después por suerte se ha dado esa posibilidad de jugar afuera La Patagónica para nosotros es más importante incluso que la Nacional La Nacional hoy por hoy es una instancia donde estamos jugando jugadores ya grandes, veteranos con algunos juveniles poquitos porque todavía no hay muchos juveniles formados es un espacio donde los juveniles van a tener para hacer competencia a nivel nacional y además fue la reinserción de Waterpolo de Chubut a nivel nacional o sea, todos saben que acá hay una movida, que hay gente, que estamos jugando que hay una asociación, que hay un montón de cosas por eso fue tan importante la Nacional pero la de acá es formativa o sea, la Liga Patagónica es puramente formativa y queremos apuntar a que la competencia regional sea muy fuerte para no tener que estar obligados a viajar lejos como era hace mucho tiempo, que la única competencia que había era en Buenos Aires La próxima fecha es en Trevelling así que está bueno estar acá con toda la gente acompañándonos y viendo que creció mucho el Waterpolo Y es un poquito la base también esto para ustedes de lo que ha sido la participación por ejemplo en Rosario en un torneo amistoso y tiene la idea de jugar también la Liga Nacional como lo hacen los varones Sí, la idea fue a la Liga Nacional y fuimos a probarnos, estuvimos entrenando una semana con las chicas de Rosario chicas de Buenos Aires que están en la Liga Nacional y nos probamos y estamos muy bien Ahí se dieron cuenta que están a la altura de las mejores o al menos con las que enfrentaron Por lo menos para estar en la tabla sí Sí, está mejor el nivel Waterpolo femenino en Rosario Y estamos muy bien, estamos esperando que vengan más chicas que se sumen, que no tengan miedo que es re lindo, es un juego hermoso y también hay mucho compañerismo entre nosotras muy buena onda, un grupo excelente La verdad que todas las chicas que quieran venir están todas invitadas Los sueños hacen uno Móstrame cómo sos Como Dale amor Móstrame cómo sos Este ritual nos hace uno Dale amor Móstrame cómo sos Este ritual nos hace uno Dale amor Móstrame cómo sos Gracias